Te lo resumo así nomás, es una máquina COVID-plotation COVID-plotation, el arte de hacer una película de terror con el COVID como protagonista Cometiéndolo a la fuerza en una trama que nada que ver Hoy les voy a mostrar tres películas que se hicieron en estos últimos meses Una con un asesino serial con barbijo Otra con un virus que te convierte en zombie Y otra con una chica cuyo conflicto es que no tiene papel higiénico Por eso hoy, en Te lo resumo así nomás Tres películas de terror con el coronavirus Empiezo, en plena pandemia, un hombre se va a aprovechar del barbijo para convertirse en un asesino serial enmascarado Él es el protagonista de COVID-killer Nosotros vamos a seguirle De hecho, hablando de esto, había una serie coreana creo que son Todas las series de Netflix asociadas a pandemias dispararon Como que quedaron top 10 en el ranking de Chile Las series asociadas a pandemias en general Las películas y series asociadas a pandemias La historia de Jimmy God Plotation COVID Plotation Y que está interpretado por Jeff Knight Director y guionista de la película Y que no tuvo vergüenza de poner unas escenas para mostrar su amplia colección de zapatillas ¡Wow! ¡Wow! Y yo tampoco tengo vergüenza de poner el momento en el que te pido que te suscribas Este momento de mierda No, sí Imposible no estar suscrito a Te lo resumo así nomás Imposible Eso es exactamente lo que vamos a hacer No se puede El oficial Jimmy no va a acompañar Piper Otro oficial de policía Y también lo van a acompañar otros dos policías más Para los cuales no encontraron un vestuario acorde a la situación O sea, ¿qué es esto? Podés ser sexy y mal vestido Cuestión que en el medio de la investigación Llega la noticia de la pandemia Y del barbijo obligatorio Y acá es cuando uno de los dos oficiales mal vestidos demuestra ser un inútil que no se sabe poner el barbijo Igual, entiendo amigo, a mí me pasa lo mismo Un boludo importante o un boludo marca cañón También hay otros personajes muy simpáticos como el tipo que le gusta el café y las minas El kiosquilo que no tiene micrófono Este nene maleducado Y esta familia que habla de películas Cuestión que mientras ellos investigan el COVID killer mata a una chica más Y como esa chica minutos antes había tenido relaciones con el oficial Jimmy Lo creen a él sospechoso Y protagoniza junto a la jefa una tensa, tensísima escena de entregar tu arma y tu placa A todo esto también vamos descubriendo la motivación del COVID killer Él tenía una hermana que murió de coronavirus Y también murió por la inoperancia de los médicos Por eso va enojado por ahí matando gente Y acá no se privan de hacer una referencia a psicosis Y felicitaciones por la dirección Y felicitaciones por la dirección, excelente En un momento va a matar a otra mujer Pero, pero, pero Sí, aparece otro COVID killer Otro COVID killer Un imitador copycat COVID killer Ya ha matado tres personas que la policía no es Un imitador que también mata a mucha gente Y esta es definitivamente su mejor muerte Volvelo a repetir, no sé si por ahí se le pasó Y esta es su segunda mejor muerte Miren cómo tira la barreta como si fuese una lanza El COVID killer original persigue una chica La sigue hasta la casa, la sigue hasta la cocina Y ahí nos enteramos que no es una chica El Jimmy disfrazado Y esta es una referencia a halcones de la noche Una película de Estalones No me puedo enojar con una película que hace referencias a psicosis y halcones de la noche Cuestión que el COVID killer original Es un... no El... el de psicosis sí Pero el otro no Cero posibilidad de captar el... el guiño El imitador no, el imitador sigue libre Porque el copycat está ahí Y así termina la película Con seis muertes, el imitador del COVID killer se posiciona muy bien en el tablero del contador de muertes Así que estaría atento a futuras secuelas De esta es el virus Esta es la historia de Scott Un tipo común y corriente que un día se despierta y descubre que hay una invasión zombie ¿Qué tal está pasando, hombre? Parece que a Scott en algún momento se le murió un hijo Y además, él cree que el humano merece morir Esa es nuestra turno Y nos merecemos Nosotros somos una maldita plaga de este planeta Y también es la historia de la doctora Allison Que desperta en coronavirus ¡Sexa! Y también es la historia de Kanun Un militar que tiene que custodiar a la doctora Allison Porque es la única que... Esta es la que tiene más presupuesto, sí Cuestión que una noche Kanun y otros militares están escoltando a la doctora Allison Cuando de repente son embestidos con un gorro de a zombie La doctora corre, corre, que te corre cuando de repente... Se cruza con Scott ¿Has estado caído? No Por favor, no te chicas No deje de actuar, nadie le cree Scott estuvo todo este tiempo sobreviviendo a los zombies Y ahora será el encargado de proteger a la doctora Y de llevarla a su laboratorio para que fabrique la cura En el camino... ¿Y los otros? ¿Y los otros que venían? Y acá pensé Eso no tiene nada que ver con el COVID Lo importante es... Tienes que saber que es spread por los fluidos Mirá con la cara que te mira Conan Para mí que esto es un chamuyo Y después me di cuenta que en ningún momento de la película Mencionan el COVID o el coronavirus Entonces llegué a la conclusión de que esta película Iba a ser una de zombies común y corriente Pero se aprovecharon de vivir para meterla en la temática Y que boludos como yo caigamos en la trampa ¿Un boludo importante? ¿Es un robo? Sí Pero no tan robo como la otra película de las que le voy a hablar Corona Zombies Pero para eso, falta Sigo con Lethal Virus Allison y Scott van a pasar mucho tiempo caminando, caminando, caminando Y viviendo aventuras Como cuando Scott se pone re loco y le machaca la cabeza a un zombie Una típica película de zombies, ¿o no? Todos se ponen re loco O como cuando Scott se pone re loco porque quedaron encerrados ¡F***! 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 La cosa es que Allison y Scott llegan al laboratorio Pero resulta que lo del laboratorio eran puras patrañas ¿PATRAÑAS? Porque Allison en realidad quería llegar a su casa para reencontrarse con su pequeña hija Que no sé cómo mierda sigue viva El problema es que Scott está re caliente Imaginate, Allison le mintió ¡F***! 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 Gracias por salvarme, mamá Y así, con su corazón bien ablandado Se sacrifica para que Allison y su hija puedan escapar Y Scott muere ¡F***! ¡F***! Carlos, Allison y la nena se van juntos Posiblemente a salvar a quien... ¡F***! 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 ¡Scoop! ¡F***! Una tarde llega a la casa y se desayunan, con que hay una pandemia ¿El coronavirus? ¿Por qué es todo el socio drinking beer? poopado en Wuhan, China ¡Wuhan?! ¡Pues me encanta ese rap perú! ¡F***! La totalización es la chica ¿Pues entonces, como, una AR moi sabio pasada? ¿Uno parece que no se puede ni se conoce el Perú? ¡Pzero que el virus! Una vez más, va a convertir a un zombie ¿Porona zombies? ¡Peroona zombies! ¿Es Perúna zombies? La acción se traslada a una central nuclear y podemos apreciar que la calidad de la imagen cambia abruptamente. Incluso podemos apreciar que tiene efectos especiales bastante respetables. ¡Mirá con la cara que te mira Conan para mí en que acá choreaste de otra película! ¡Claro! ¡Claro que sí, claro que sí! Y sí, todo esto se explica porque estas escenas son de otra película, The Virus, una película italiana de 1980 dirigida por Bruno Mattei y escrita por, y me pongo de pie, Claudio Fragasso. ¡Sono Claudio Fragasso! Lo que hicieron los realizadores de Coronavirus es filmar algunas escenas propias y mezclarlas con esta película italiana haciéndole un nuevo doblaje, porque acá los zombis dicen Corona. Y con este nuevo doblaje le inventaron una trama nueva. ¿O es? ¡No! Es el Corona Squad, man. El escuadrón Corona es un grupo de... ¿El choreo más grande de la historia esto? ¡Es terrible por una pandemia! ¿Dónde te sacaste el papel de toaleta, Francois? ¡Nos lo encontrarás! Sí, se robaron todo el papel higiénico de la ciudad. Entonces un grupo de militares y unos periodistas van a buscar el papel higiénico y en el medio se cruzan con unos zombis. Y aprovechan para enseñarte cosas de la pandemia. ¡Eso te enseñará a no limpiar tus manos! Creo que deberíamos tener unas mascas en la vida. O algún gel de mano, al menos. La cuestión es que los protagonistas de Virus son asesinados uno a uno y nunca encuentran el papel higiénico. La que sí encuentra el papel es Barbie. Pero además, encuentra otra cosa. Y acá, lo imposible se hace posible. La magia del cine demuestra que se puede lograr cualquier cosa. Barbie aparece en la película Virus con un más que cuestionable croma. Y así termina la película. La verdad que aplaudo el descaro que tuvo esta gente. El director de Corona Zombie es Charles Band, director de otros clásicos como es The Gingered Man y Emil Bond, que trata de una pipa de marihuana asesina. ¡Es sexy! Pero, weón, ¿cómo hacen esto? También protagonizada por esta chica Barbie, claramente. Nunca voy a entender en qué minutos se les ocurre y dicen ¡No, buenísima idea! Tomemos nuevas escenas, tomemos una película de una película original y además pongámosle un croma para colocar a la persona ahí, a la actriz ahí, weón. Pero, no, ¿en qué minutos? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Qué? No, es buenísima idea. Esto es buenísima idea. Charles Band, un delirante que merece su propio video. Está bueno en tres películas sobre el coronavirus, los resumidas y demás. Si querés ver más películas de Star Wars. Ah, este... Un crack. El coronavirus. ¡Suscríbete al canal!